La huelga, José Baselio, la vamos a ver. Letra de Jorge Marcialli, emulando la fuente de inspiración del poeta persa Omar Callao. O sea, el vino, el amor, la mujer. Se llama La de Callao. La huelga, José Baselio, la vamos a ver. La huelga, José Baselio, la vamos a ver. De arcilla y grena, hecha con cintura y seno de una morena, de una morena. Hecha con cintura y seno de una morena, de una morena. Si pesca el viento más vino, como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla, vivan todos poderosos, tan generosos que en el otro. ¿Cómo puede ser pecado andar tomando? ¿Cómo puede ser pecado andar tomando? Si el vino me arrima, amores, siempre es canseando, siempre es canseando. Si el vino me arrima, amores, siempre es canseando. Yo también seré la greda del alfarero, ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo. Si pesca el que toma vino, como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla. Viva el todo poderoso, tan generoso, generoso.